¡Muy buenas a todos y a todos y a todos y bienvenidos a Gamedave Ticon! Estamos en la segunda parte de nuestra preciosa empresa de Crystal Games y bueno, como bien dije en el anterior episodio, este capítulo lo estoy grabando seguidamente desde que terminé el anterior que para vosotros habrá pasado un día, pero para mí han sido escasos segundos y pues eso que si me habéis dejado comentarios no he podido implementarlos en este episodio, por lo que agradecería que me sigáis comentando, dejándome consejos, porque ya sabéis que me ayudáis muchísimo y que dejando vuestro me gusta y vuestro comentario, ayudáis muchísimo al canal y a mí pues ya sabéis que me encanta leer todos los comentarios, aunque no pueda contestarlos todos, vamos, me llena el corazón cada vez que leo todos los comentarios bonitos que me dejáis, así que si vamos a seguir con nuestra empresa de Crystal Games, el señor B, lo último que hicimos fue crear el Call of Duty, el señor Minecroft y creo que para esta vez vamos a crear un juego que va a romper el mercado totalmente, voy a crear un juego, no sé, basado en coreanas, creo que va a ser de Korean Game, de Korean Game va a venir muy bien esta empresa, creo que Call of Duty está vendiendo poco, no ha estado del todo malo, ahí está, el último episodio también se vio que en Invento iba a sacar una consola al mercado y ahí está, hoy Invento ha confirmado los recientes humores, tiene iniciado sus planes de nacer una nueva consola hogareña llamada TES, a principios del año que viene la consola, pues hay juegos en cartuchos y un juego con diseño único, ay mía, esto tiene de años, este juego está pasando de hace muchísimos años, de hecho me recuerda a Steve Jobs programando con, en su garaje y todo eso, haciendo los primeros, primeros Macintosh, en fin, historia de juegos, ahí está Call of Duty que ha vendido, bueno, ha tenido unos buenos ingresos, de hecho ha tenido bastantes más ingresos, ¿cómo se nota que Call of Duty vende, eh?, tiene más ingresos que Minecroft, creo que el siguiente episodio que, el siguiente episodio, el siguiente juego que vamos a crear en este caso, es que a ver, generando porque el juego sí, ya lo sé, siguiente juego que vamos a crear va a ser The Korean Game, Korean Game, este juego sí que lo tiene que partir, un tema, va a ser un juego totalmente espacial, imaginaos unos coreanos en el espacio, creo que esto va a romper totalmente el mercado, es un juego de aventura, en el cual vamos a ser un coreano que vamos a ir de lado a lado, va a ser creado para la G64, ya que en el mercado está pegando muy muy fuerte, va a ser un juego de gráficos 2D, ahí estamos, ¿qué? Call of Duty ya no está en el mercado, ha vendido 24.000 unidades, bueno, 24.000 casi circulando a las 25.000, y generando 173.000, 411 en ventas, dice que nuestro pequeño versus Alphonse está creando un buen juego, en fin, fase de desarrollo 1, Korean Game, ¿cómo puede ser un Korean Game?, yo diría que tiene que tener una buena jugabilidad y aparte bastantes misiones, pero un poco todo igualado, va a ser un juego que lo va a tener que complementar todo, ¿no?, ya que somos coreanos y los coreanos pues tienen un montón de futbol. Para Alphonse, hola Alphonse, somos los creadores del juego GameCube, con su ciudad, darte las gracias por comprar el juego y apoyarnos. De nada, ya sabéis que este juego, puedes comprarlo en Steam, está por 9 euros, y de hecho hay que, le iba a decir su portal, ya que me viene la palabra de inglés, de support, hay que darle apoyo a estas empresas, sobre todo indies, que crean nuevos juegos para todos nosotros, y aparte un precio de risa de 9 euros, que a mí me parece un precio nada caro comparado con cómo se venden los juegos en Xbox, en PS4, que son como 70 euros, unos 80 dólares. Me parece, sinceramente, exagerado el precio que tienen los videojuegos a día de hoy. GameTheThikon es nuestro primer juego, y significa mucho para nosotros que lo esté disfrutando. Con su compra, usted apoya nuestra pequeña apuesta en marcha, y espero que esto haga en un futuro que podamos traerle más juegos. Señoras y señores, el mejor, muchas veces diviértete con GameTheThikon. Y Daniel Crew, GreenCure Games, ahí tenéis, a los señores de GreenCure Games. Perdón, que bebí agua. Esta gente pues, como bien digo, se merece apoyo, y si os gusta el juego, comprarlo. Yo sé que hay gente, yo cuando no, si no he tenido dinero, yo los juegos los he pirateado, porque es que no hay otro en la vida. Y dices, joder, quiero jugar, pero es que no tengo dinero. Pues acabas pirateando. Pero si lo puedes comprar, pues qué menos que apoyar algo que te gusta, ¿no? Hay quien sale, se gasta 10 euros en un cubata, o en un cubata, para que no sepas una copa de alcohol. Y, pues, este juego te vale 10 euros, lo tienes para siempre, pues ahí está. En fin, nuestro juego de Korean Game, un juego basado en el espacio y la aventura, ¿qué podía tener? Yo diría que tiene que tener una buena inteligencia artificial. ¿Por qué? No, 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 no. Le vamos a dar más paso a los diálogos y al diseño de nivel, más que nada porque si nos aparecen coreanas, tienen que saber hablar, tienen que llevarnos por el buen camino. Esto va a llevar a la gente a... Ya sabéis, ¿no? El tema de las coreanas y demás. Este juego tiene que vender muchísimo. Ahí estamos. Ok, el juego de Korean Game va a tener un juego con mucho gráfico y diseño de mundo. Las coreanas tienen que verse en Full HD. Nada de tonterías. Qué pervertido. Vamos a darle verse. Creo que el juego está a punto de salir. Es más, ya vamos a generar... Aparte lo hemos generado para la otra consola, para el otro tipo de PC. Vamos a regalar los bugs. Ahí estamos. Vamos a ver si le damos un poco más de diseño. Es que mientras que va programando aquí en Share, le van saliendo cositas. En fin, voy a dejarle un poco más de Fucón. Más que nada para que vaya sacando más de tecnología y todo. Sigue programando verse. Sigue programando. Vamos a lanzar al mercado sin ningún tipo de error del Korean Game. Ahí estamos. Aquí los juegos van saliendo como churros, ¿eh? Perfecto. Se acaban de dar una experiencia. Bueno, nuevo tema. Nuevo combo. Vamos a subir ya enseguida de nivel. Y yo creo que cuando subamos de nivel vamos a poder generar o hacer otro tipo de... Hoy voy a lanzar la nueva plataforma de juegos test por un invento. O sea, que ahora voy a poder crear juegos para la NES, ¿no? Han llegado las primeras críticas de Korean Game. El juego que acabamos de lanzar. Vamos a ver qué tal y qué notas me dan al juego de Korean Game. ¡No! ¡Pero WTF! ¡Es un juego perfecto! ¡Oh my God! ¡Pero si es un juego de coreanas en el cual... ¡Oh, tío! ¡Me estás suspendiendo y todo! La gente no tiene idea de lo que es este juego, por Dios. Pero eso es un juego de coreanas en el espacio. ¿Quién no le gusta? ¡Eso! ¡Por Dios! Bueno, las unidades espero que se venda bastante bien. Un estado de 22 cada 20 menos. Dos fans, hemos perdido. ¡Fans! Acabo de terminar, Coreana, y creo que tienes potencial. Estoy en el departamento de contratación y podemos usar habilidades como la suya. Según una vez está corto de efectivo, haznos abrir y veré. Tengo trabajo por usted. El señor Jason, o sea, me acabo de llevar un contrato laboral por si quiero trabajar en este departamento. Se han de buscar los contratos para ver los contratos disponibles. Es decir, está en ese ejemplo. Clic en lugar de la pantalla. Vale. Quiero ver los contratos que me han llegado. Acontar el contrato laboral. Los contratos son una herramienta útil para ganar algo de dinero. Esta cuando tu balance es bajo. También puede ser útil para generar un nuevo número de puntos de investigación. Los contratos requieren que ingenieres cierta cantidad de puntos de diseño. Y no hay que antes de que el tiempo se acabe. Decide con cuidado qué contrato aceptas. Si te pasas de la fecha de entrega, tendrás que pagar una priorización. Así que es mejor empezar con pequeños contratos y ver qué tantos puedes manejar. Vale, vamos a ver. Este 3 y 22 diseña un sistema de biblioteca. Diseña un sistema sencillo de administración de bibliotecas. Mira, paga 22K. Una priorización de menos 8. En 5 semanas tengo que cumplir esto. Luego tenemos paisaje de juegos. Y bueno, diseño de personajes para un juego. Este parece que es el más hardcore de todos, ¿no? Porque aparte me pagan 22K. Vamos a aceptar el diseño de personajes para ver qué tal lo puedo sacar. Mirar el tiempo. Uy, 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 uy. No sé yo, eh. No sé yo, vamos, 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 vamos. Vamos. Sí, sí, lo tengo. Perfecto. Excelente trabajo. Invisamos 12K en tu cuenta. O sea, me acaban de pagar 12.000 dólares simplemente por crear unos personajes. ¿Qué, Jason? El cliente me acaba de decir que el contrato fue completado exitosamente. Este es el que trabajo. Usualmente tengo nuevos contratos casi. Entonces, revisa cada tiempo. Vale, lo que yo creo es que digamos de crear otro nuevo juego. No, no, no quiero crear... Es que este no sé si voy a poder hacerlo, ¿eh? Vamos a darle a este. Me la juego. Vamos a sacar 12 diseños. Este igual no me da tiempo. No, no, voy a ir cortísimo aquí, ¿eh? Vamos, a ver. Vamos. Estamos dentro. No, no, no. El diseño. Corre, corre, corre. No, no, no. No he viento en el límite. ¡No! ¡No! Pero mi... Oh, my God. Pero si me la he jugado completamente. Y he perdido un fan. No puede ser nada. Tenemos que crear un nuevo juego. Como hemos visto que los Call of Duty y los Minecraft venden, vamos a crear otro nuevo juego. Que esté basado... Este va a tener un buen género. Y ya que hemos creado... Este se va a llamar... StarCroft. No, eh... Sí, sí, StarCroft. StarCroft es un juego que a mí me encanta. StarCroft 3. No, StarCroft 1 porque es el primero que creamos. Vamos a crear StarCroft que es un juego... Militar. No, militar no. StarCroft es un juego espacial. Es que yo creo que a la gente no le gustan los juegos espaciales. Es un juego estratégica. Oh, oh, oh. Oh, my God. Oh, my God. La licencia cuesta un cojón y medio en la NES. Vale. ¿Necesitas una licencia de... Sí, va. Me la voy a jugar y voy a pagar la licencia para crear un maldito juego en la NES. Va a ser un juego en gráficos 2D. Ahí estamos. Me la estoy jugando. Estoy quedando StarCroft ahora mismo en estos momentos. Y es un juego que va a tener... Como bien digo... Va a ser uno muy parecido al que hemos quedado de rol. En este caso va a tener... Es que claro, a mí me gustaría que fuera un juego de estrategia tipo StarCroft. Va a tener jugabilidad pura y dura y va a tener un buen motor. Esto de las misiones lo vamos a dejar muy, muy aparte así. Esto creo que está bien. Así que ando. Espero que StarCroft nos dé bastante dinero porque... Con el último juego que hemos quedado hemos perdido algo de competencia. Korean Game ya no está en el mercado. Ya ha vendido hace mil... Uh, ha vendido poco. Este ha vendido poco. De hecho, creo que nos ha hecho perder bastante Fuka, ¿eh? Bueno, no hay problema. Estamos quedando ahora mismo la historia de las misiones. Ok, siendo StarCroft es un juego de estrategia en el espacio donde los matamos, debemos de darle bastante tema a la inteligencia artificial. Creo que un juego de estrategia tiene que tener mucha inteligencia artificial para que ese juego sea difícil. Y aparte un diseño de bastante nivel. Por tanto, yo creo que así va a estar bien. Lo que pasa es que el juego es divertidísimo. Lo digo en serio. Espero que os esté gustando y sabéis que me podéis dejar también en los comentarios qué tipo de juego queréis que cree. Porque creo que esto va a estar muy, muy curioso de ver. En fin, si tu juego, como bien he dicho, del espacio, creo que tiene que tener también una buena banda sonora. Por lo tanto, vamos a darle caña al sonido. Así. Bueno, el sonido no tengo que... Uf, es que ahora me... Vamos a dejarlo todo así, como muy, muy, muy calibrado todo. Pero rompiendo un poco el mercado el tema del sonido, ¿no? Así los gráficos que estén bien. Vamos a ver. Yo creo que ahora encima vamos a subir de nivel con el tema de los gráficos. Ahí está. Creo que vamos a terminar ya el juego. De hecho, acaba de terminar StarCraft. Vale. Vamos a corregir los bugs. Ok. Lo vamos a... Bueno, se violó un poquito de tecnología. El diseño está metiendo. Ahí está. Vamos a ver si... Me está cobrando un montón de TDCs usuales. Ok. Creo que ya vamos a subir de nivel. ¡Yeah! Nuevo récord. Encima acabamos de subir de nivel dando jugabilidad con un instante de misiones. Y por lo tanto, vamos a parquear nuevos juegos. ¡Uy! Ahí estamos. Vamos a subir de nivel. ¡Oh! Encima he subido de nivel yo. Yo quiero lanzar el juego. Claro que sí. StarCraft es un buen juego. Llega la experiencia de StarCraft. Juego que hagamos de lanzar. Por favor, StarCraft esté bien. Espacial y estrategia. Es una buena combinación. StarCraft. StarCraft está ahí. Una buena experiencia. Ok. Este juego es de estos... Es pasable, ¿no? ¡Uy! ¡No he hecho ahí! Me he pasado días jugándolo. Perfecto. Este juego parece que sería mejor. Está queridísimo. Que el StarCraft es un jugazo. Me encanta. Señores de All Games. Perfecto. Parece que StarCraft nos va a dar un poco de comer. Ya que va a vender lo que estábamos esperando que venda. ¿No? Es lo que creo. Sí, sí. A ver. ¡Guau! 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 ¡Ha tenido bastantes ventas al principio! Creo que ahora deberíamos de encontrar un contrato laboral. Bueno, tenemos... Para que veáis, hemos quedado Corea in Game. Creo que ha sido mi fracaso estrepitoso. Este me ha costado bastante dinero. Pero creo que por ahora está generando bastantes ingresos. Por ejemplo, el que más se ha vendido ha sido Call of Duty. Míralo. Call of Duty. O sea, el que más se está vendiendo. Sigue vendiendo. Sigue vendiendo. StarCraft. Y hemos ganado 12 fans. Ahí estamos. Por nuestra nueva entrega de StarCraft. Vamos a ver si podemos contar un contrato laboral. Esta es esa jugada de biblioteca. Es que me la juego aquí mucho, ¿eh? Va, me la juego. No sé si va a poder. Que va. La nueva consola casera TES de NIMBENTO es un sitio impresionante. Las cifras de ventas sobrepasan con crezas expectativas. Tal y como ha dicho un cliente, me encantan los juegos de TES y jugar con un mando pad joystick. Es mucho más divertido que con teclado. Vamos a tener que darle al pad y al joystick y todo eso. No sé si voy a caer esto. Creo que me da tiempo. Vamos, ¿ves? Vamos, vamos, vamos. Nos estamos quedando un nuevo programa para una biblioteca. Tenemos 10. Yo creo que sí nos da tiempo que estamos haciendo bastante bien. Hemos subido de nivel. Corre, corre, corre. Sí. Hey, programa, programa. Como te manda. Que no te fallen esos scripts. A ver, sí. Sí, encima un buen dinero. Te contateamos de nuevo. Ingresamos. 22.000 en tu cuenta. Perfecto. Ya tenemos bastante dinero. Yo cuando voy a poder mudar de este sitio que estamos en nuestro garaje con el coche y todo. Está confiando estar en el mercado. Vendido 28.000 copias. Este también ha salido bastante bien. He generado 200.000 en ventas. Ya no hay contratos. Sí, sí. Hay más contratos. Tenemos testeo, pasajes de juego. Ok. Depurar un programa. Bueno, estoy de depurar. No me gusta ni la vida real. Estoy de depurar los malditos de él y todo la hostia. Pero bueno. Vamos a crear un nuevo juego. En este caso creo que este juego se tiene que llamar. Yo llamaría Minecrop. Minecrop 2. Vamos a llamarlo Minecrop 2. Minecrop 2. De reto. Es un buen nombre de reto, ¿no? Como que Minecrop. Vuelve. Va a ser un juego como hemos hecho antes de Medieval. Es un juego de Roll. Y es un juego que va a estar en la ETS. La que habíamos sacado antes para PC. En este caso Minecraft vuelve para la consola de Nimbento. Sí, es un juego de gráficos 2D. Sé que va a costar bastante dinero. Pero yo creo que Minecrop. De reto va a salir bien. Minecrop en este caso como hemos hecho antes. Va a tener una buena historia de misiones. Con una buena jugabilidad. Y aparte vamos a tener que darle mucho con ahora el tema del diálogo. Para que este tipo de juegos. Pues los RPG. Que menos que tenga una historia interesante. Aparte como vemos estamos subiendo un montón de diseño. La inteligencia artificial no. Necesito que tenga unos diálogos potentes. La inteligencia artificial no es que sea muy muy importante. Lo que tenemos que darle es a diseño de nivel. Perfecto. Como si no ves le estamos dando un poco al diseño. Aunque nos están saliendo bastantes bugs. Vea como se rasca la cabeza ahí. ¿Pero qué está pasando? Aparte de esto puedo encontrar. Bueno no. Simplemente esto puede ver la historia de los juegos. Mientras que se está quedando el otro. Vamos a repasar un poco los juegos. StarCraft espacial estrategia. Tiene un 7,5 de nota. 4,75. Este juego ha caído en picado. Ha sido una basura intrépida. Ha sido mi mayor basura. Fijaos que yo hoy vería con el tema de los coreanos. De hecho me ha costado un montón de dinero. Y ha tenido una ganancia siempre 23.000. Ha tenido una ganancia de 34.000. 110.000. Y es más. El último de StarCraft es 138.000. Que es un buen juego. De hecho ya estamos a punto de terminar el Minecraft Red Tool. Vamos a ver. Yo le daría como hemos hecho antes. Muy focón. El diseño del mundo. Pero que viene bien. Y el sonido. Y esto que está en sitio. Vamos a terminar. Minecraft Red Tool. Para sacarlo para la NES. Industry Report. Estudios recientes sugieren que la siguiente variedad de dispositivos. Da lugar a un mercado para juegos más especializados. Algunas plataformas eran más populares entre jugadores jóvenes. Mientras que otras a tener los grupos de edad más avanzada. Esto es como cuando a Nintendo le dio por sacar juegos de estos de para gente mayor. Conforme más diseñadores entran en el mercado. Se esperan que los mismos se centren sus juegos en un grupo específico de edad. Para lograr un mayor impacto. No hay investigación. Joder. Único objetivo. ¿Esto qué es? Esto es. Bueno. Para terminar de crear Minecraft. Y vamos a ver todos. Que nos acaba de salir. No olvides crear motores de juego personalizados. Con esto mejoran muchísimo tus juegos. ¿Puedes crear tu propio motor a través de las mejores acciones con este? Oh, eso mola muchísimo. Quiero sacar mi nuevo Unreal Engine. Oh, sí, sí, sí. Pero empieza a depurar errores. Ahí. Buguea, desbuguea. Perfecto. Cero errores. Y vamos a darle un poquito más de diseño. ¿Puede ser? Está, se le han inicio de la consola. Tienes los rumores apuntan a que vena a otra compañía japonesa. Prenda a hacer su primera videoconsola. ¿Vena? Esto no lo puedo... No. ¡Sega, coño! Esto es Sega. Y ahora cuando veamos la imagen de Sega. La imagen Drive. Acabamos de terminar el juego. Pues así que hemos ganado. ¡Uf! Nuevo récord también. Que vaya saltando aquí el Fucón. Estamos en nivel 2. Vamos a lanzar este juego. Oye, qué chulo está este juego. Por Dios. Ya los minas. Sega, te mira, Kroft. Acabamos de lanzar. Este tenía que tener una buena nota. Por Dios. ¡Uh! Un 8 de Star Games. Un 10, un 10, un 10. 10. ¡Oh! Medio. Vale, Rol. Es una muy buena combinación. Esta gente sí que sabe. Es que es un buen juego. Esta está teniendo muy, muy buena nota. ¿Cómo se nota que en Minecraft? ¡Oh! Un 9. ¿Dos 9? ¡Uh! Este tiene una media de 9. ¡8 y medio! Vamos a ver. Vamos a mirar la historia. No. Ahora investigaré. Quiero la historia de juegos. Mirar en Minecraft. Tiene un 8 y medio de críticas. Tiene que vender un montón. Vamos a esperar a ver qué tal vende. Mira, 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 mira. Mira cómo está vendiendo Minecraft. ¡Chul! ¡Uh! Pero si tuvimos ganos 71 fans. ¿Cómo se nota que Minecraft está generando aquí un montón de Fucón? Aquí vamos a ver si podemos investigar. No todo lo gráfico. La investigación es importante para desbloquear nuevas combinaciones. Y hacer mejores juegos. Debes intentar acumular suficientes puntos de investigación para poder crear tu propio motor de juegos. Esto mejoraría mucho tus juegos. Piste. Intenta desarrollar juegos con diferentes combinaciones de temas. Y generar para un pequeño momento de investigación. No sé si no entendí esto muy bien. Yo haría el de público objetivo. Este. Vamos a ver el de público objetivo a ver qué tal. Estamos teniendo... Mira, mira, mira cómo está creando el señor Burst. Yo creo que estamos vendiendo bastante. De hecho, tenemos 650 fans en nuestra empresa de Crystal Games. Y Minecraft sigue vendiendo. Mírala, mírala. Mírala, ahí la tenemos. Hoy SEGA confirmó que los rumores acerca de su nueva consola anunciará la... Hostia. Y Master esta. Por Dios. Master System, si no me equivoco. No sé si es SEGA. Yo diría que es SEGA. La empresa aseguró que la tecnología de la Master es superior a la mundialmente exitosa NES. Desde el invento. Y me voy a lanzar al mercado en los meses siguientes. Perfecto. Vamos a terminar de crear este objetivo que nos ha hecho el público objetivo. Este. Has investigado con éxito público objetivo. Vale. Vamos a hacer un contrato. Y lo voy a dejar aquí. Porque ahora mismo estoy bastante viciado a este juego. Yo podíamos hacer... Es que no me gusta nada. Depuración. Vamos a darle a depuración. Vamos señor Bers. Uf. Pero es difícil. No me da tiempo ni de coña. Pues si tiene que hacer un momento. Yo no tengo ese nivel. Buah. Que va. Que va. Oh my god. Me van a meter una pelinación épica. Creo que me lanzo demasiado. Es imposible esto. Oh. Aprendece el pretendiente va a vencidos. Aplicar la pelinación y digo. No pasa nada. Hemos podido 5 adentro. Mira como el recuñado está. Oh. 36.000 ventas. He generado 258.000 dólares. Oh my god. Así que buenas y más chicos. Espero que os haya gustado este segundo episodio de Game Dave Ticone. Sabéis que con vuestro me gusta y vuestro comentario ayudáis muchísimo al canal y me seguís animando para que siga subiendo Game Dave Ticone un juego que está muy muy chulo. Y realmente no sé si voy a grabar otro episodio porque estoy realmente enganchado creando juegos. Es bastante vicioso esto y encima estamos creando unos motores de gráficos y demás. Así que nos vemos. Un abrazo muy grande. Y hasta la siguiente. Fijón.